Música Bueno, estamos a punto de comenzar un proyecto de asfaltado bastante ambicioso de dinero que hemos detraído del remanente del año pasado, 250.000 euros y por primera vez licitamos pues 250.000 euros y ya está a punto de comenzar los asfaltados y me encuentro en este caso en la carretera del Lomo Blanco que es una carretera que está en muy mal estado efectivamente y hay una demanda de vecinales hace décadas y que por fin vamos a cumplir en las próximas semanas y próximos meses y bueno, feliz pues porque la licitación ha salido ha salido todo bien y bueno, a punto de comenzar aparte del Lomo Blanco también se va a asfaltar la carretera por arriba del albergue hacia la zona de la Cruz de Tea del Farrobo el Lomo La Bautista, aceras en la Longuera aceras por arriba del campo de fútbol otros pequeños callejones, varias pistas agrícolas y bueno, y todo ha estado marcado en la política que hemos diseñado de este grupo de gobierno del Partido Popular de la inmensa mayoría son pistas que son pistas agrícolas de acceso a muchos terrenos agrícolas con el objetivo de también no solo mejorar el acceso a viviendas sino también mejorar el acceso a la finca y así de alguna forma pues fomentar e incentivar a la gente a mantener sus terrenos y cultivar y desarrollar la agricultura y evitar lo que vemos en nuestras huertas que están muchos abandonadas queremos impulsar el sector agrícola y en este caso pues mejorando el acceso como llevamos haciendo ya unos años y bueno, feliz porque ha costado mucho todo lo que es la detracción del remanente que insisto, lo sacamos el año pasado y en este caso también fue con el apoyo del Partido Socialista y la abstención de Coalición Canaria en este caso tampoco apoyó Coalición Canaria pero en cualquier caso vamos a conseguir garantizar un acceso digno a los terrenos y en este caso tanto en Lomo Blanco como en este caso también en la zona del Farrobo y en Lomo La Bautista en Santa Catalina pues condiciones de acceso dignas a nuestros vecinos bueno, esto fue un dinero que se detrajo del remanente unos 3 millones de euros del año pasado, 2021 y que sorprendentemente yo fui el primer sorprendido pues Coalición Canaria no apoyó no se abstuvo en la votación lo cual pues no sigo sin entenderlo ellos tendrán que explicarlo a los vecinos pero en cualquier caso dado que tanto el PP como el PSOE pues votaron a favor con 8 votos a favor pues este compromiso de gasto para el asfalto pues se va a ejecutar y se va a realizar y bueno, pues seguimos en esa línea de trabajo y sobre todo lo que entiendo es que estamos devolviéndole a nuestros vecinos el dinero que en su momento por motivos económicos de restricciones del Estado era imposible invertirlo en nuestro pueblo y ahora pues bueno, por fin se va a cumplir ese deseo de este grupo de gobierno de revertir esos dineros que teníamos en nuestras cuentas en el interés general de nuestros vecinos como en este caso el asfaltado de todas estas calles y todas estas pistas agrícolas